Muy buen día Los saludo nuevamente para que continuemos con nuestro tema de Derecho Aéreo en esta tercera sesión Vamos a empezar a ver el desarrollo histórico muy rápidamente de la regulación aeronáutica a nivel mundial que como les decía en la primera sesión va completamente y muy de la mano con la historia aeronáutica obviamente Vamos a remontarnos al siglo XVIII, 1783 Los hermanos Mongolfier experimentan con globos en Francia Joseph y Jack Mongolfier fueron los responsables de saber cómo volar utilizando un globo lleno de aire caliente La experimentación que ellos realizaron fue bastante extensa y complicada y finalmente se dieron cuenta que con el aire caliente podían hacer ascender un globo inflado con ese aire caliente ¿Cuál fue el inconveniente? Con el paso del tiempo y con el desarrollo de muchos globos para la utilización con fines de transporte porque así fue utilizado se empezaron a presentar controversias entre quienes usaban los globos y especialmente propietarios de predios donde los globos caían El principal inconveniente con un globo es que sabemos dónde despegamos pero no es fácil determinar dónde vamos a aterrizar porque el globo no es posible dirigirlo el viento lo lleva Esas primeras controversias hicieron que apareciera una primera norma aeronáutica no tenía el peso de una ley pero históricamente se reconoce como esa primera norma que trató de regular la actividad con los drones y provino del director general de la policía de la ciudad de París seguimos en Francia de apellido Lenoir este prefecto de policía dictó una ordenanza por medio de la cual exigía que quienes iban a hacer vuelos en drones tenían que obtener perdón, con globos tenían que obtener previamente un permiso y ese permiso era con el propósito de analizar las condiciones de seguridad en que ese globo iba a ser volado para proteger especialmente a terceros en superficie tanto en su integridad personal como en sus bienes y ese concepto de la protección de la superficie de los bienes y personas en superficie viene hasta la regulación actual por eso los drones también tienen que ser regulados y aquí estábamos hablando de 1893 para comienzos del siglo XX otro francés muy reconocido en el mundo del derecho aeronáutico llamado Paul Fauchil escribió un pequeño artículo que hoy es considerado como un tratado por la profundidad con que el señor Fauchil expuso un tema relacionado con el uso libre del espacio aéreo el texto tuvo como título el dominio aéreo y el régimen jurídico de los aerostatos por aerostato nos estamos refiriendo a un aparato capaz de volar pero como no es dirigible estamos refiriéndonos a los globos ese es el nombre técnico de un globo lleno de sea aire caliente o sea gas al mismo tiempo que los hermanos Montgolfier a finales del siglo XVIII lograron hacer un volar un globo lleno de aire caliente apareció el señor Charles otro científico francés que experimentó fue con hidrógeno llenando un globo con hidrógeno obviamente también voló era mucho más rápido llegaba más lejos pero luego descubrieron que el hidrógeno era un tanto peligroso porque reacciona con el oxígeno y se inflama para resolver el problema de los globos que no se podían dirigir apareció el que conocemos como dirigible ven en la figura un Zeppelin con ese aparato lleno de hidrógeno eran capaces de atravesar el Atlántico viajar de Europa a América y viceversa pero en 1903 aparecen los primeros experimentos de aeroplanos impulsados por motor habrán ustedes oído hablar de los hermanos Wright muy famosos claro se llevan todos los honores porque son los primeros en lograr hacer volar aunque fue solo por 59 minutos en su primer experimento su prototipo Flyer en diciembre de 1903 hay otros pioneros está el señor Alberto Santos Dumont de origen brasilero pero radicado en Francia seguimos Francia viene siendo una cuna importante de la aeronáutica mundial en 1906 a su modelo llamado 14 bis también le pone un motor y logra volar por mucho más tiempo y manera un poco más eficiente que en el modelo de los hermanos Wright sin embargo aunque ellos no se conocieron entre sí al hacer análisis de sus modelos y de sus diseños compartieron muchísima información sin querer sin darse cuenta manejaron la misma información y los principios de vuelo son exactamente los mismos ya apenas seis años después del primer vuelo histórico de los hermanos Wright el señor Blairiot logra cruzar el canal de la mancha con su modelo Blairiot también francés mucho más parecido en su diseño a una aeronave moderna aquí la la importancia de la historia no está dada porque ya inmediatamente se hubiera dado alguna regulación justamente la falta de interés de los gobiernos y de la industria para construir aeronaves lo que había era muchos experimentadores muchos diseños pero solamente para vuelos de demostración sin embargo cuando se presentan guerras internacionales importantes en el siglo XX y la principal de ellas la primera guerra mundial ahí si se le se tiene en cuenta la existencia del avión para ser utilizado con fines bélicos entonces sabemos que para los años a partir de 1911 y hasta que finaliza la primera guerra mundial 1918-1919 el desarrollo de la industria aeronáutica es bastante importante porque ya hay intervención de la del capital estatal estamos hablando de países como Alemania Francia los mismos Estados Unidos Gran Bretaña para la fabricación y desarrollo de la industria aeronáutica entonces ese impulso se da digamos tristemente por la guerra pero gracias a la guerra tenemos el desarrollo en tecnología no solo aeronáutica sino en muchos campos de la ciencia humana terminada esa primera guerra mundial la inquietud es que hacemos con los aviones que estábamos utilizando ya para la guerra ya no para dispararnos o lanzar bombas sobre el enemigo sino podemos usarlos para transportar los aviones eran muy pequeños que podíamos transportarse acaso una persona pero a alguien se le ocurre que puede llevarse una bolsa de correo empieza el transporte de correo por vía aérea entre los años 17 y 18 del siglo pasado y se tiene noticia de que el primer correo aéreo internacional consolidado fue en 1919 entre las ciudades de Londres y París es una actividad comercial por cuanto el correo no es gratuito las estampillas tienen un costo para ese mismo año 1919 que es muy importante para la aviación mundial aparecen entonces las primeras empresas de servicios aéreos comerciales en ese desarrollo de la industria aeronáutica los aviones son ahora más grandes empiezan a construir aviones más grandes más potentes con mayor alcance para poder transportar ya no solo correo sino también personas y carga nacen las primeras empresas de transporte aerocomercial dentro de ellas están KLM muy conocida de origen holandés y la sociedad colombo-alemana de transportes aéreos fundada en Barranquilla Colombia en diciembre de 1919 era una sociedad conformada por algunos alemanes y unos colombianos conocida hoy como Avianca se les otorga a ellos la o se les concede el honor de ser las aerolíneas más antiguas del mundo no la primera y segunda en ser fundadas sino las más antiguas porque fundadas en 1919 junto con muchísimas otras empresas a nivel mundial hoy existen en 1919 dado todo este auge del transporte aéreo y el gran interés por utilizar aeronaves para movilizar pasajeros carga y correo y también en el marco del tratado de paz firmado en Europa terminada la primera guerra mundial se da la convención de París esta reunión en París participan solamente 14 países todos ellos europeos para establecer unas reglas generales sobre transporte aéreo porque ya era una realidad viene a ser de alguna manera la primera convención importante en materia de aeronáutica mundial y es donde se establecen unas reglas generales para la navegación aérea luego en 1929 10 años después ha avanzado la aviación ha crecido la actividad aeronáutica en Varsovia hay una nueva reunión donde se establecen algunos criterios relacionados con temas de transporte aéreo como el tiquete la facturación de la carga la responsabilidad del transportador hasta donde puede llegar la responsabilidad del transportador cuando hablamos de responsabilidad está en el cumplimiento del contrato de transporte en la indemnización o las compensaciones que se deben dar a los usuarios del transporte aéreo en caso de cosas simples como una maleta que no llega al destino en el momento que se espera o la maleta se extravía o sufre daños hasta los accidentes aéreos de 1929 podemos saltar a 1944 año muy importante porque aún estaba terminándose la segunda guerra mundial los Estados Unidos ya sabiéndose ganadores como los líderes del bloque de los aliados en la segunda guerra mundial citan a reunión en la ciudad de Chicago a sus países aliados a sus países amigos eso ocurre entre noviembre y diciembre de 1944 y justamente allá en la ciudad de Chicago con esa reunión que dura más o menos un mes el 7 de diciembre firman la convención de Chicago es el convenio internacional que se mantiene vigente hasta la fecha cumple ya 75 años o cumplió 75 años en diciembre de 2019 le da origen a la organización de aviación civil internacional este órgano internacional como vamos a ver en la siguiente sesión es la máxima autoridad mundial en materia de regulación aeronáutica pero de aviación civil entonces tengamos muy en cuenta que el convenio de Chicago de 1944 va a ser el corazón de cualquier estudio que queramos hacer sobre la regulación aeronáutica internacional de terror a la 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 la